Hola a todos los que se están conectando hoy con nosotros vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas e iniciar con la sesión de hoy. Gracias. Mientras vamos esperando a más personas los invitamos a que nos comenten desde dónde nos están escuchando el día de hoy y desde qué industrias nos acompañan. Bueno, ahora sí, muy buenos días o tardes dependiendo del lugar del que nos estén acompañando el día de hoy. Gracias por estar conectados con nosotros. Mi nombre es Manuela Vásquez, los saludo desde Washington DC. Les damos la bienvenida a la segunda sesión de la sesión de la serie Inteligencia Artificial para mejorar tu negocio que les trae Conectaméricas de la mano con Telefónica. Como saben, en la sesión que tuvimos hace ocho días pudimos tener una introducción a lo que es la inteligencia artificial y el día de hoy veremos ya casos de uso aplicados en las pymes. Para la sesión del día de hoy tenemos a Almudena Bonet Medina, ella es especializada en analítica, marketing digital y comunicación. Cuenta con 10 años de experiencia en agencias y consultoras. Actualmente ya forma parte del equipo de consultoría estratégica del área de IoT y Big Data de Telefónica, donde está centrada en la extracción de Consumer Insights y en ofrecer respuestas de negocio eficaces en entornos Big Data, gracias a la inteligencia artificial, la analítica avanzada y el social listening. Así que, bueno, antes de darle la palabra a Almudena, quería recordarles a todos que como siempre vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que a medida de que les vayan surgiendo sus preguntas, las puedan escribir por el chat. También les queremos recordar que en el chat hay dos opciones, una es escribir solamente a los panelistas y una es escribir a los panelistas y a los participantes para que todas las personas puedan ver sus mensajes. Así que, gracias a todos por estar acá y Almudena tienes la palabra. Muchas gracias Manuela por la introducción. Voy a ir compartiendo mi pantalla para que podáis ir viendo la presentación. Espero que podáis verla correctamente. Como decía Manuela, llevo muchos años trabajando en consultoría de todo tipo y siempre enfocado a los datos y a la digitalización y en concreto dentro de Telefónica casi cuatro años trabajando en proyectos específicos de Big Data e Inteligencia Artificial. En esta sesión de hoy, después de la introducción que el jueves pasado, mi compañero Pedro os hizo sobre todo lo que tiene que ver con el cambio de paradigma que ha supuesto el Big Data, con sus características particulares en forma de V, ¿verdad? Volumen, velocidad, variedad, veracidad, valor. Y cómo todo este nuevo ecosistema tecnológico ha permitido un casamiento ideal con la Inteligencia Artificial para darnos todavía más herramientas para extraer valor en nuestros negocios. Esta Inteligencia Artificial que muchas veces percibimos como algo alterada gracias a lo que el cine y la ciencia ficción han metido en nuestros cerebros, pero que sí que es verdad que tiene una trayectoria en una historia en la academia y en las empresas que va teniendo ya bastantes décadas y que ha explotado en los últimos años y sobre todo en el siglo XXI. Y esa reflexión final que se hacía un poco de, pues oye, con tanta tecnología, ¿dónde quedan las personas? Y ese conocimiento que podemos aportar nosotros humanos para efectivamente ofrecer un diferencial. Y es precisamente en ese punto y en la pata de valor donde nos vamos a centrar específicamente hoy en esta sesión. En cómo el negocio tiene mucho que decir a la hora de aprovechar estas oportunidades que la Inteligencia Artificial y la Analítica y la Tecnología nos están brindando. Y recupero esta slide de la presentación de Pedro para que nos sirva de antesala para fijar los objetivos de la sesión de hoy. En primer lugar y lo más importante y creo que muchos de vosotros estáis deseando es repasar y presentaros casos de uso y muchos de ellos casos de éxito reales que puedan serviros como inspiración para empezar a incorporar la Inteligencia Artificial en vuestros negocios, en vuestras compañías. Pero además, el que entendáis bien todo lo que puede implicar lanzarse a desarrollar un proyecto de Inteligencia Artificial porque, pues bueno, no es algo trivial y va a pasar por una serie de cambios muchas veces de mentalidad y muchas veces de tecnológicos, de todo lo que supone la estructura dentro de la compañía. Vamos a verlo a través de un proceso tipo que en realidad se va a poder replicar en prácticamente cualquier caso de uso de Inteligencia Artificial que vayáis a poner en marcha. Y recordar aquí que el impacto de la digitalización y de la Inteligencia Artificial viene determinado por la tecnología en la medida en que ésta se vaya adoptando en las cadenas de valor de las empresas y de la propia sociedad. Porque de otra manera, pues se queda todo un poco cojo y en unas posibilidades infinitas que nos ofrece la digitalización y todo lo que hay detrás a nivel técnico y de los hierros. Pero bueno, nos quedamos ahí de, vale, ¿y ahora dónde está el valor? ¿Cómo el dato se convierte de verdad en algo estratégico para que de verdad empecemos a cambiar la manera en la que estamos trabajando y esto suponga de verdad un impulso para mi pyme, para mi empresa? Entonces, en ese punto de cómo aplicar estas capacidades, entran estos tres ejes que os presento aquí de aplicación. Ver cómo podemos estructurar esos casos de uso en base a una serie de objetivos para que podamos tener claro hacia dónde vamos. Y esos tres ejes de aplicación, lo que nosotros agrupamos siempre en los casos de uso para entender bien hacia dónde vamos, son estos tres ejes de aquí. El de incremento de ingresos, que muchas veces viene muy relacionado con el conocimiento de nuestros clientes, porque va a ser ese conocimiento y esos insights los que nos van a habilitar la toma de decisiones de otra manera para vender más, para adaptarnos mejor a lo que ellos están necesitando y deseando, mejorar la experiencia de usuario, hacer una promoción en una campaña mucho más adecuada y específica. También puede ir orientado hacia la eficiencia operativa de los propios procesos de la empresa. O bien a la reducción de riesgos, que no es algo trivial y que muchas veces, pues bueno, esta predicción, por ejemplo, de la fuga de clientes o la detección del fraude puede ser de verdad algo importante en pérdidas para la compañía. Y teniendo en cuenta estos tres ejes, vamos a ver a continuación una serie de ejemplos que se asignarían a estas tres patas de aplicación, donde vais a ver problemas analíticos y de negocio desde lo más tangible, quizás hasta lo más aspiracional y que redimensionando alcance y objetivos van a poder adaptarse a vuestras necesidades como pymes. En último término, veréis algunos casos más aspiracionales, que en concreto son específicos de Telefónica y de la Fundación Telefónica, para que veáis un poco incluso hasta dónde se podría llegar. Este primer caso, enfocado a un centro comercial, pero que podría trasladarse a cualquier punto de venta, tiene como objetivo el conocer a los clientes, pero desde otra perspectiva, conocerlos desde el punto de vista de la movilidad. Y no solo la movilidad dentro del propio establecimiento del centro comercial en este caso, sino también la movilidad externa, intentando unir todo lo que ocurre dentro del espacio físico que controlo yo como compañía y qué es lo que ocurre fuera. En este caso, cuando hablamos de datos de movilidad, hablamos, por ejemplo, de los datos que registran todas las compañías telefónicas con la triangulación de sus antenas, que convenientemente anonimizados y agregados, permiten extraer mucho valor sobre cómo son esos desplazamientos que se producen de un punto a otro. El género de esas personas, la franja de edad, el motivo de ese desplazamiento y todo lo que tiene que ver con la movilidad interna. En este caso, venía relacionado con el despliegue específico que hizo el centro comercial para entender cómo se desplazaban a través de beacons y otras tecnologías los usuarios dentro del propio centro. ¿Todo ello por qué? Pues porque querían tener una visión unitaria de esos usuarios para entenderlos mejor y con esos insights optimizar las acciones de marketing y comunicación y de esta manera fidelizarlos, hacer que esas visitas puedan ser incluso más recurrentes y sobre todo adaptar mejor la oferta que les está ofreciendo e incluso campañas de promoción, descuento. Las posibilidades aquí son infinitas. Todo ello se tradujo en una unificación de toda esa data a través de un dashboard que permitía agilizar la toma de decisiones. Otro caso que suele ser bastante común es el de conocer mejor nuestros puntos de venta y conocerlos mejor desde el punto de vista de qué variables, qué características y qué situaciones hace que tengan esos puntos en común que hasta ahora desconocíamos porque nunca habíamos pensado en agruparlos de esa manera y que la analítica nos permite ver nuevas relaciones. En este caso, esta agrupación, esta clasterización pretendía incorporar información fuera del dominio de la propia compañía porque esta clasterización se hizo en base sobre todo a fuentes externas que permitieron a la empresa ver más allá de lo que ellos ya estaban acostumbrados y cualificar mejor esos puntos de venta. Quiero decir que gracias, por ejemplo, a conocer los puntos de interés cercanos a un punto de venta, ya sea una estación de autobús, una estación de metro, un parque, un colegio, ciertos puntos que puedan llegar a ser relevantes y que esa información que en realidad está pública y abierta para todos, el poder recuperar ese contenido junto con otros datos como el poder adquisitivo de los usuarios que viven en el barrio o en la zona, que por ejemplo en España es un dato que está público y abierto en el Catastro o en el Instituto Nacional de Estadística, datos de movilidad, datos que ya son también de pago como puede ser un Nielsen, una serie de fuentes que permitían un punto de vista diferente para hacer una agregación mirando de otra manera a esos puntos de venta para poder después cualificarlos en base al potencial que podrían llegar a tener mirando otros puntos que han vendido más. Esto permitió, pues bueno, obviamente una optimización de la fuerza de ventas ya que esa fuente de ventas iba priorizando aquellos puntos de venta que tenían una performance menor de lo que se esperaba y así pues ir priorizando esas acciones e incrementar un poco los objetivos. Otro caso de uso que está muy enfocado al valor interno de la compañía porque si recordáis el otro día Sergio, Pedro también es algo que estuvo reforzando mucho, aquí no podemos olvidarnos de las personas, que al final los propios empleados son los que van a habilitar este cambio en torno al dato y el ofrecer de verdad un diferencial, no la tecnología en sí misma. Aquí en este caso lo que se hizo fue una especie de evaluador, digamos, de las capacidades de los empleados en base a X referencias tecnológicas, pues bueno, queremos ir hacia la inteligencia artificial, vamos a ver qué tipo de skills tenemos ahora mismo en la compañía y qué necesitamos incorporar en esos conocimientos que ya tengan para estar más enfocados a lo que se espera de lo que va a ser nuestra nueva misión gracias a la inteligencia artificial. Pues bueno, se pudo identificar este gap de qué es lo que faltaba y ofrecer un recomendador de cursos en base a la experiencia y lo que se esperaba del rol de esos empleados. El social listening, la escucha activa, nos va a abrir también un nuevo mundo. En este caso de uso en concreto lo llamamos un poco el mundo digital. Este es un caso bastante conocido y que tuvo mucha difusión en su momento que hicimos en colaboración con el Museo Reina Sofía con motivo de una exposición en torno a Picasso y el Guernica que tuvo una gran afluencia de público y fue una buena oportunidad para entender cómo eran esos visitantes. Lo que hicimos fue analizar las fuentes de datos internas del propio museo pues por ejemplo los visitantes, todo lo que constaba en taquilla y la información de las tiendas con otros datos relevantes como puede ser la climatología, el calendario de festivos que son datos que a priori uno no piensa como súper relevantes para un proyecto pero que en ciertas casuísticas pueden ser bastante definitorios. Se tuvo también en cuenta los datos de turismo, en este caso a la ciudad de Madrid, datos de los TPV de los alrededores para ver el grado de influencia que había tenido la propia exposición en atraer valor al barrio, datos de movilidad y luego los datos del mundo digital que en este caso pues fueron todos los datos de la escucha social en medios digitales y en redes sociales que permitió hacer un contraste y un cruce entre los dos mundos para ver cómo se relacionaban esas sensaciones que iban compartiendo también los usuarios y que íbamos viendo y contrastando con el resto de fuentes. Otro caso muy específico en este caso que estaba enfocado al sector energético aquí sí que hablamos de una gran compañía que contaba con un gran volumen de contadores inteligentes que se llaman, que sí que es verdad que son susceptibles también bastante de manipulación y que sí que es verdad que eran una fuente importante de pérdida energética y de cierto fraude. Dado que tenían un parque tan amplio, era muy difícil priorizar cuáles eran aquellos contadores que era necesario revisar primero. En este caso lo que se hizo fue una evaluación muy específica de todos los datos que se iban registrando de consumo de esos propios contadores para detectar qué anomalías estaban registrando y en base a ello identificar una puntuación, un scoring de cuáles de esos contadores eran más susceptibles de haber sido manipulados porque se salían un poco de la norma. ¿Qué es lo que permitió? Pues que si nuestras campañas de campo de revisión las organizamos en base a ese scoring podemos ir mucho más al grano con lo que está ocurriendo en el pico de la pirámide y vamos a ir a detectar con mucha más probabilidad aquellos contadores que han podido ser manipulados. Recuperación de clientes, un tema importante también. Muchas veces en nuestros CRM tenemos un montón de clientes ahí registrados que no sabemos por qué no han vuelto a interactuar o si es algo que nos estamos perdiendo o podemos interactuar de ellos de alguna manera mucho más dirigida para saber a quién deberíamos dirigirnos y con qué mensaje para volver a traerlo con nosotros. En este caso, este proyecto también lo que quiso fue alimentar esas variables que ya tenía registrado el cliente con otras fuentes externas para que se pudieran encontrar otro tipo de patrones que permitieran cualificar a esos usuarios. Y en este caso, pues tener más información para que ese scoring fuera mucho más específico y estuviera mejor definido. Con estas tendencias y preunciones se pudieron identificar qué es lo que más importaba a estos clientes dormidos o cuál podía ser la mejor manera de atacarlos también. Y aquí ya vamos un poco al ámbito que os decía, un poco más aspiracional y viene con un caso específico de Telefónica. La semana pasada también se comentó bastante el tema de los chatbots y pues bueno, dónde quedaba también la interacción humana. Hay veces que más allá de un propio asistente virtual que podamos incluir en nuestra web, que muchas veces para acciones muy mecánicas y muy automáticas sí que puede ser muy funcional para también relajar esfuerzos sobre nuestro equipo de atención al cliente, nuestro call center. Se puede llevar todavía un poco un paso más allá, bastantes pasos más allá, como puede ser el caso de esta inteligencia cognitiva que en el caso de Telefónica se llama Aura y que permite también interacciones más complejas con el propio usuario. Más allá de, por ejemplo, pedirle que nos busque un canal específico o que nos recomiende una película en base a mis gustos, también, por ejemplo, se puede hacer determinadas acciones dentro del propio contrato del usuario. Y otro proyecto que la verdad que es muy bonito y ha tenido un impacto importante es de la Fundación Telefónica y también es un chatbot, pero está más enfocado a fomentar la empleabilidad de personas paradas que ahora mismo no tienen un puesto de trabajo. El sistema al final lo que permite es esta interacción con el usuario, pero hay un proceso muy complejo de analítica y inteligencia artificial detrás que permite analizar el perfil del propio usuario y la oferta de empleo que hay en su zona para recomendarle cómo se puede adaptar mejor a lo que se está pidiendo para su perfil. Recomendarle un curso, recomendarle un determinado canal formativo específico para satisfacer mejor a esos requerimientos que se están detectando en determinado tipo de profesiones, que en este caso eran relacionadas concretamente con el Big Data, la inteligencia artificial y determinadas profesiones científicas, para poder adaptarse mejor a ello. Pero, ¿cómo plantear un proceso de este calibre? Os estaréis planteando que parece todo un poco complejo, no sé muy bien por dónde empezar. Al final, lo que nosotros muchas veces vemos en este tipo de proyectos y que al final es algo que va a pasar más o menos en todos ellos, es que partimos siempre de un esquema que es muy parecido. Al final y a la postre, el esquema va a ser idéntico y lo importante va a ser tener claro cómo lo vamos a cometer metodológicamente para por el camino ir identificando ya ciertas cosas que nosotros a nivel de PYME y a nivel de compañía tenemos que estar planteándonos. Si ya tenemos hechos los deberes de alguna manera y ya tenemos todo listo para empezar un proceso de este estilo y si podemos seguir avanzando en el proceso e ir cumpliendo fases para finalmente llegar al final y tener nuestro caso de uso desarrollado o hay algún punto en el que tenemos que detenernos y hacer primero un cambio digamos estructural y de compañía dentro de la propia estructura interna o qué es lo que está sucediendo. El proceso que podéis ver en esta slide tiene una serie de fases muy bien identificadas. Algunas van a requerir grandes cantidades de información como aquellas que incluyen por ejemplo el análisis exploratorio automatizado de los datos o la evaluación de los primeros patrones en esa data, pero otros también van a requerir la creatividad del analista, el conocimiento del negocio y el sentido común. Esto no nos pensemos que es algo solo de ingenieros de datos o de data scientists. Aquí el negocio como ya hemos dicho desde el primer momento que ha empezado esta sesión va a tener mucho que decir. Y un buen entendimiento de todo este proceso va a ayudarnos a estructurar de manera correcta todos los procesos que vayamos a ir implementando de inteligencia artificial, otorgarles consistencia, objetividad y poder volver a replicarlos en el tiempo en caso de que sea necesario. Y un punto crítico antes de empezar a trabajar es entender cuál es el problema de negocio que queremos resolver y el contexto que hay a su alrededor. Y ahí vosotros más que nadie vais a tener la voz cantante para entender qué es lo que está sucediendo y cuál es la necesidad más imperiosa y más importante que estamos afrontando ahora mismo o cuáles son esas necesidades y empezar a analizar por dónde deberíamos priorizar el acometerlas. Muchas veces va a depender por el impacto que vaya a tener en el propio negocio, por el retorno que vayamos a recibir o por las pérdidas que vayamos a evitar o por la eficiencia operativa que vayamos a ganar y también van a venir un poco condicionadas por lo difícil o lo fácil que sea acometerlos a nivel técnico. Esta cita que os traigo está íntimamente relacionada con el plantearse las preguntas correctas. Algunas de ellas son las que estamos viendo aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará? ¿Qué debería hacer mejor ahora? ¿Necesito hacer una predicción o lo que necesito es conocer mejor cómo son mis clientes? ¿Espero que me des una respuesta sobre quién se va a ir la próxima semana de mi compañía porque va a ser baja o necesito conocer el por qué? Va a ser muy importante que hagamos esta reflexión, sobre todo porque en el contexto de una pyme donde la inversión además puede ser limitada y si estamos empezando es clave evitar caer en la generación de falsas expectativas y en el desánimo de que finalmente el modelo o el caso de uso nos dé una respuesta que no es la que estemos esperando, que es muy importante que tengamos bien definido esto, sobre todo en un primer caso de uso que puede ser incluso una prueba de concepto. Tampoco hace falta lanzarse a hacer una inteligencia cognitiva en el primer momento. Podemos empezar, como ya hemos visto en algunos casos de uso, por casos bastante más sencillos que van a aportar mucho valor al negocio. Y si ya tenemos claro qué pregunta queremos resolver, necesitamos también conocer en profundidad con qué material voy a contar para poder resolver esa pregunta. ¿Qué fuentes de datos tengo yo disponibles para responder a esa pregunta? ¿Las tengo dentro de la casa? ¿Tengo que ir fuera o por ellas? Y muchas veces el problema que nos encontramos aquí es que en este proceso de comprensión de los datos, las propias compañías, incluso pasa también en las pymes, no solo en las grandes compañías, trabajan todavía muy en silos, están muy compartimentadas. Cada uno tiene sus propios archivos, sus propios documentos que trabaja de cierta manera. Si se va a una persona de vacaciones, si tiene una macro y una fórmula específica en un Excel muy concreto que es súper importante, hasta que no vuelva, a veces no podemos encontrar la respuesta a lo que está ocurriendo. Y esto nos lo hemos encontrado en compañías de todas las dimensiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Hacer un primer ejercicio que ya os decía, me parece fundamental para empezar a marcar unos miembros de cómo seguir acometiendo casos de uso. y es el empezar a romper esta estructura tan compartimentada y generar una cultura de la integración donde vamos hacia un almacenamiento centralizado de todas estas fuentes para facilitar el análisis y empezar a girar en torno al dato y que todos podamos ver las fuentes que obviamente por privacidad y por todos los derechos que debamos tener tengamos que ver. No hace falta que todas las compañías vean, todas las personas de la empresa vean, los datos de recursos son a manos y de nóminas. Obviamente habrá que identificar aquí una serie de criterios de quién puede acceder a qué, pero sí que empezar a girar en torno a qué material contamos, cómo es, dónde está y empezar a centralizarlo en el mismo repositorio. Vosotros que al final contáis con compañías que son algo más pequeñas también debería ser algo más flexible y más sencillo de llegar a cometer con lo cual es importante empezar ya a cambiar la mentalidad en este sentido. Y justo lo que os decía en esta estadística que podéis ver tan fácil que a priori no nos dice mucho, la limpieza y organización de los datos y el recolectar esos datos llevan prácticamente el 80% del tiempo que pasa un data scientist. Cuando un data scientist cobra mucho debería estar dedicándose a otras cosas con lo cual esto es un ejercicio que tenemos que hacer previamente interno y que debemos empezar a reflexionar. La plataforma tecnológica, que parece muchas veces un mundo. Esto es un ejemplo de un esquema de una plataforma tipo en la nube para levantar un caso de uso y poder explotarlo. No hace falta que montemos una plataforma súper compleja. Muchas veces nosotros como pymes y sobre todo si estamos empezando podemos recurrir a dos opciones quizá más flexibles, que muchas veces puede ser incluso el contratar un módulo de inteligencia artificial o de analítica o de business insights que pueden tener ya plataformas de gestión de base de datos, de CRM y de gestión que ya podáis tener dentro de vuestras compañías, incluso de e-commerce, si hablo de unos Einstein, Watson y otros tantos o incluso el propio Google Analytics que nos da unas capacidades muy buenas y que incluye también analítica avanzada en otros aspectos. Y si tenemos las capacidades internas también podemos recurrir a los grandes proveedores de la nube pública donde también tenemos opciones muy tipificadas ya y muy estandarizadas que nos van a ayudar mucho a poner en marcha todos nuestros casos de uso. Y el procesamiento de los datos, segunda variante de subcomprensión. Aquí hay ejercicios sencillos, aunque tediosos, que ya podemos empezar a poner en marcha. ¿Tenemos todo listo para empezar a usar de manera proactiva todos esos datos? Aquí hay ejercicios que podéis empezar a ver, estos duplicados que pueda haber, cosas que a priori puedan parecer tonterías, pero que si todo esto no está listo, la fuente de datos no puede trabajarse para un proyecto de este calibre que estamos hablando. Y la cosa se vuelve todavía más compleja cuando vivimos en el contexto que estamos viviendo y que os presentaba Pedro el otro día, en el que cada vez vamos a trabajar menos con fuentes de datos estructuradas y vamos a ir hacia un dato desestructurado que nos va a aportar muchas veces más valor añadido. Con lo cual, si no estamos listos en esa primera parte, imaginaos cómo vamos a dar el salto, por ejemplo, a procesar voz o a procesar imágenes que al final estamos viviendo en el entorno en el que vivimos y hacia allí tenemos que ir, aunque no vaya a ser el foco de nuestro primer caso de uso. La parte de la magia, digamos, de data science. Aquí muchas veces es importante en este proceso iterativo y que muchas veces es agile el aprendizaje que tenemos por el camino. Y también pasa mucho con los casos de uso. En el primer caso, en el segundo caso que vayáis a implementar, muchas veces el aprendizaje que vayáis incorporando va a ser más importante casi que el propio modelo porque se va a ir perfeccionando a medida que tenga más histórico y más datos. Es importante que vamos a descubrir muchas más cosas y muchas veces ya solo con el análisis exploratorio de los datos y el relacionarlos de una manera que hasta ahora no nos habíamos planteado nunca, nos va a dar ya una serie de insights brutales que hasta ahora no estábamos usando. Conceptos que no vamos a entrar porque son muy complejos, pero sí que os empiecen a sonar. No es lo mismo que vayamos a cometer un clustering, una segmentación, que vayamos a un modelo predictivo de regresión, clasificación, vayamos a un recomendador que va a ser más complejo. Este tipo de elecciones también van a determinar lo viable o no viable que va a ser el caso de uso y es importante que lo tengáis en mente, por lo menos que os empiece a sonar. Y también es súper importante la presentación de resultados. Cuando tengamos en mente, pues vamos a poner en marcha un caso de uso, pensemos también en luego, obviamente, cómo vamos a explotar esta data. No queremos, aunque sí, si quiero un scoring, quiero un scoring para luego saber por dónde voy a empezar a trabajar. Pero sí que es verdad que muchas veces necesitamos acompañar a esa tabla del output que nos dio el modelo con algo visual y que nos refuerce esa sensación de cómo puedes traer conclusiones de negocio que vayan a ser de verdad relevantes. Y aquí tenemos que entender muy bien quién va a usar el output del modelo, si va a ser solo un equipo, van a ser varios, luego usar toda la compañía. Y apostar, pues quizá, aunque sea un dashboard descriptivo muchas veces, para entender bien toda la dimensión de lo que estoy viendo y seguir de ahí tomando conclusiones. Va a ser muy importante este punto, ¿vale? La presentación de resultados para evitar que caiga esto en desuso y que quede en un cajón porque es solo para los matemáticos, los estadísticos y los que entienden de los números y de las tablas. Más complejo irnos ya al punto de la implementación, ¿vale? No todos los casos de uso tampoco están destinados para llegar a implementarse dentro de los sistemas de la compañía. Idealmente sí, pero hay otros casos de uso que son más one shot, nos sirven para tener un input muy concreto y se pueden quedar ahí. Sí que es verdad que si queremos dar este paso, toda la concepción de los pasos previos van a tener que tener este horizonte porque se van a ver matices y ciertos cambios en la propia plataforma tecnológica, en cómo va a ser el output del modelo analítico porque la respuesta va a ser diferente. Este punto sí que es importante tenerlo en mente, aunque sí que es verdad que no recomendaría nunca en un primer caso de uso de analítica o de inteligencia artificial que vayáis a poner en marcha, que penséis ya en qué va a estar implementado dentro de los sistemas operativos de la compañía porque es algo altamente complejo que muchas veces lleva a mal término. Pero lo que sí que seguro no podemos olvidarnos de todo este proceso y hacia dónde va esa pregunta de negocio que nos hicimos en el primero de los pasos, si ya os acordáis, y que muchas veces vamos a tener que ir volviendo atrás en el proceso para ir reajustando, si es necesario, todo lo que va a suceder a continuación y no llegar al final y darnos cuenta que no tenemos nada porque no hemos planteado, por ejemplo, bien esa pregunta de negocio o porque efectivamente los datos y las fuentes de datos con las que estamos trabajando no nos ofrecen la respuesta que yo espero o no me dan la suficiente información para responderla, es la parte de la monetización. Y pasa por la interpretación de resultados para la toma de decisiones accionables. Y es que al final la finalidad última de la inteligencia artificial es extraer este valor y para ello es necesario que estos resultados faciliten la toma de decisiones. Por esa razón es imprescindible que estos resultados se conecten con el negocio para maximizar su monetización, bien sea pues lo que hemos dicho, aumentando los ingresos o reduciendo costes o facilitando la eficiencia operativa y la reducción de riesgos. Al final es a lo que venimos y lo que queremos, ¿no? Si ponemos en marcha esta inversión, este cambio y todo este esfuerzo que lleva por el camino, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que incorporar talento interno o tengo que recurrir a ello fuera? Tiene que tener un objetivo claro y un impacto en el negocio, ¿no? Y aquí, yendo un paso más allá, vamos a necesitar involucrar estos tres agentes clave. Necesito las herramientas adecuadas y un entorno de trabajo específico, que es un poco lo que hemos podido ver también en este proceso, pero en este proceso hemos mencionado varias veces la necesidad de tener de nuestra parte una cultura en torno al dato, pues ya sea rompiendo sus hilos o compartiendo esas fuentes o trabajando en ese ecosistema centralizado donde he abierto la información que tiene que estar en base en los protocolos y no puede alterarse, automatizando los posibles procesos y también el talento. Esas personas que al final van a ser las que tengan que tomar estas decisiones de negocio y van a tener que hacer uso de esos datos. Si ellos mismos no están a bordo y no quieren empezar a orientarse al dato y entender que realmente es un valor estratégico para la compañía, no voy a ningún sitio. Y aquí, pues bueno, hay equipos multidisciplinares. Muchas veces el upskilling, el reskilling o el upskilling de personas que ya tengo dentro de la propia compañía o bien recurrir a algún proveedor o bien empezar con lo que os decía, probamos con ciertos módulos que ya me den las herramientas y los gestores y las bases de datos que ya tengo contratadas. Al final aquí va a haber diferentes maneras de ir incorporando este talento que necesito, pero sí que tenemos que tener en mente este concepto de ser multidisciplinares y girar todos en torno a la misma cultura y en torno al dato como activo principal. Y ahora que ya hemos visto esta parte más de entrante de casos más aspiracionales y algunas ideas que ya os iba dando en la primera parte de la presentación, el cómo hemos elaborado ese menú o esos platos con una metodología muy específica de, pues oye, de principio a fin, cómo tengo que hacer este proceso, qué ejercicios tengo que ir cumpliendo por el camino y el rol que juega el negocio que jugáis vosotros en todo ello y que es un proceso que voy a ir repitiendo siempre que acometa un caso de este estilo. Vamos a ir ahora a casos más concretos donde os voy a hacer un planteamiento similar al que os he presentado ahora en el rosco de la metodología. Partimos del reto que nos planteaba el cliente porque de nuevo estos son casos reales que hemos resuelto nosotros en Telefónica y que vienen un poco obviamente puestos de manera agnóstica y que son de varios sectores pero que estos sectores muchas veces tampoco quiere decir de se ha hecho en este sector específico o no lo puedo hacer en este otro porque al final son esquemas que obviamente adaptando el conocimiento a cada sector y a cada negocio se pueden replicar muchas veces en otros ámbitos. Y es que al final, como ya hemos podido ver en esta sesión y visteis en la anterior, es muy heterogéneo el número de sectores y el número de compañías que se pueden beneficiar de la inteligencia artificial de una manera que hasta ahora no se habían imaginado. Aquí os vamos a poner algunos ejemplos. De nuevo, aquí importante el conocimiento del negocio y también tener un poco la mente abierta de os vamos a plantear casos que están acotados dentro de un entorno específico pero, por ejemplo, muchos de los casos que vienen del sector retail se pueden extrapolar a cualquier entorno B2C, por ejemplo. Y muchas veces temas de industria, por ejemplo, pueden estar muy relacionados con temas de manufacturing, incluso de agro, que creo que algunos de vosotros seréis también porque están muy enfocados a la eficiencia operativa. Entonces, tened en cuenta un poco esta mente abierta y que al final muchas veces, igual que la metodología está muy estandarizada a todos los casos de uso que vamos a poner en marcha, muchas de estas casuísticas en realidad con adaptaciones del ámbito que van a abarcar y de las fuentes de datos con las que vamos a trabajar van a ser bastante similares. El reto que se nos planteaba en este caso y que viene ya un poco resuelto con el propio título de la diapositiva. En este caso trabajamos con un importante espacio comercial donde los departamentos de marketing y comunicación se veían sin suficientes herramientas para adaptar sus campañas de una manera eficiente. Tenían la información en silos, les faltaba información sobre qué es lo que estaba ocurriendo fuera y siendo este espacio muy ligado sobre todo al turismo y a un visitante extranjero, necesitaban tener otras fuentes de información para entender mejor qué es lo que pasa y en base a eso responder mejor. Solucionados los problemas de identificación de las fuentes, ver dónde estaban, llevadas a este espacio centralizado de los datos y solucionados los problemas de data quality, al final aquí lo que hicimos también fue incorporar no solo datos internos como podía ser la ocupación del propio centro que se puede hacer incluso con cuenta personas, los datos del wifi social, los datos de la aplicación, también usamos eventos externos como fueron por ejemplo los eventos, los vuelos que estaban llegando a la ciudad, la meteorología, los datos de las redes sociales que nos llegaban a través del social listening y al final lo que necesitaban era visualizarlo de una manera en este caso sí más compleja porque era un real time pero se podría ir aún cerca de real time o aunque sea diario ya nos daría un input importante, fue verlo todo de manera conjunta y en una foto que permitía relacionar los datos porque de esta manera permitió el entender más fácil qué es lo que estaba ocurriendo y tomar decisiones en el momento en función de cómo iba cambiando la situación para trabajar mejor la captación y la planificación de esas campañas, la captación de clientes y el ver cómo las estoy articulando. Y aquí fue súper importante también lo que tiene que ver con el diseño de cómo estoy visualizando esos datos, el dashboard aquí pues sí que la parte de usabilidad y además fue muy importante identificar bien cómo estoy pintando todo para que el usuario en este caso que estaba muy bien definido porque eran usuarios de marketing y comunicación pues tuviera todo lo que necesitaba. Esto obviamente si lo fuera a usar la persona de seguridad pues tendría que tener obviamente otro enfoque diferente, otros indicadores clave y todo completamente diverso pero sí que es verdad que el esfuerzo importante previo que es todo lo que hay por detrás de este dashboard ya se había hecho con ese ejercicio de identificación de fuentes de datos que se puede ir incorporando porque ya tenemos juntada la plataforma y al final es solo ir vertiendo y el analizar el data quality para que no tomemos decisiones en base a datos que son equivocados porque entonces la estamos liando. Si queremos cambiar el concepto y que los datos sean exactivos estratégicos pues tengo que mirar los datos correctos. Conociendo a los clientes fidelizados y aquí seguro que muchos de vosotros tenéis también algún programa de fidelización o tenéis algún tipo de cliente estrella premium ya identificado y que muchas veces no tenemos todo el contexto de lo que nos gustaría tener de él. Aquí en concreto teníamos un cliente que era una importante red de tiendas en aeropuertos que sí que tenía un impacto, un alcance global que lo que quería era conocer mejor justo a estos clientes que estaban en su programa de fidelización porque quería que gastaran más. Entonces, ¿qué es lo que se planteó aquí? Pues oye, lo que vamos a hacer es una clasterización, una agrupación de estos usuarios de una manera que tú hasta ahora no habías planteado porque no es que de repente me ponga aquí con el Excel y monto una tabla dinámica o una pivot table sobre X categorías, sino que al final lanzo un modelo me hace una agrupación en base a X variables que he ido identificando y que he ido alimentando, no solo con fuentes de datos internas sino también con fuentes externas en caso de que fuera necesario y ver relaciones que hasta el momento no me había imaginado. Muchas veces estos casos descriptivos son los que más trabajamos porque es una manera de relacionar las fuentes de datos que hasta el momento no se había planteado y que nos da inputs interesantes. También es el terror un poco de los data scientists porque aquí la componente de negocio es muy importante para interpretar todos estos datos y extraer insights que de verdad aporten valor. En este caso el ejercicio también fue muy importante no de análisis del propio CRM y de ese database de clientes fidelizados sino incluso de los tickets que habían ido gastando y cómo se componían esos tickets. Y sí que permitió también una vertiente doble que no solo fue el conocer mejor a estos usuarios sino que también las tiendas estuvieran mejor aprovisionadas en base al tipo de consumo que se iba a realizar potencialmente según se desplazaban esos clientes. Aquí la visualización no la puedo compartir pero sí para que veáis un poco el tipo de output que se puede ver en una clasterización pues es que por ejemplo cómo se reparten los grupos, los tickets en función de las variables cómo se reparten en función del clúster para su interpretación. Aquí sí que es verdad que esta capa de conocimiento de negocio va a ser súper importante. La parte de social listening. Aquí al final lo que se quería era conocer la percepción externa de la marca, conocer el sentimiento de los usuarios y extraer conclusiones que fueran accionables para el negocio también va a ser ciertas tendencias que se fueran registrando. Aquí al final lo que se quería ir un poco más allá y salir del entorno propio de lo que está ocurriendo dentro de los canales propios que yo pueda tener en redes sociales para conocer todo lo que ocurre afuera. Una noticia en un medio de comunicación, un hilo en un foro que no tengo detectado y que pueda arruinar mi reputación. Aquí al final gracias al despliegue de herramientas de social listening podemos llegar a identificar muchos insights, motores de conversación, usuarios relevantes y llegamos a una profundidad de fuentes bastante importante. Nosotros de hecho lo trabajamos esto de manera interna con una solución específica. Esto de hecho os lo voy a pasar rápido. Al final es un informe que hicimos para entender mejor cómo estaba evolucionando el proceso de desescalada en España que es después del confinamiento que tuvimos estricto de dos o tres meses entender qué es lo que tenía la gente más ganas de hacer después de este cierro en casa con el tema del COVID. Hicimos un ejercicio de intentar extraer todo ese contenido y toda esa información y verterlo en forma de insights para que empresas de entre nuestros clientes también pudieran llevarse contenido de valor adaptado a sus industrias. Aquí la cantidad de información como os podéis imaginar es infinita y pasa por temas de intereses, influencers que han podido ser definitorios en modular la conversación, insights que hasta el momento no se habían identificado, campañas solidarias que a lo mejor las empresas habían perdido oportunidades de sumarse a ellas y justo aplicaban a su sector. La verdad que fue un ejercicio muy interesante y esto sí que es un ejercicio que se puede aplicar prácticamente a cualquier ámbito, sobre todo si está relacionado con un entorno B2C. De nuevo, tras segmentación, lo que os decía, al final son recursos y son casos de uso que suelen funcionar bastante bien. En este caso del sector telco, con lo cual cambian mucho las fuentes de datos con las que vamos a trabajar porque al final las telcos también acumulan otro tipo de datos también del consumo que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, data de navegación. Obviamente aquí siempre hay que trabajar con mucho cuidado del tipo de fuentes que estamos usando y la legislación vigente en ese momento. Por ejemplo, si tenéis también ámbito de actuación en Europa, ya sabéis que la GDPR en muchos aspectos es muy restrictiva y tenemos que tener siempre ciertos consentimientos, pero hay información que podemos usar y que puede ser muy interesante que por ejemplo en el caso de quejas y reclamaciones nos puede dar mucha información sobre qué es lo que está pasando por la mente de los usuarios y qué está ocurriendo. Más si además la incorporamos con información de fuentes externas que pueden aportar mucho valor. Aquí al final, en base a esta segmentación, esta clasterización que se hizo de usuarios en base sobre todo a consumo y el tipo de páginas de visitadas, se identificaron unos grupos diferentes y muy distintos a los que se habían trabajado hasta entonces desde el equipo de marketing que permitieron hacer campañas mucho más personalizadas y más orientadas a los gustos de los propios usuarios, con lo cual tenían una efectividad mucho mayor. Aquí también ejemplos técnicos de tipos de visualizaciones con los que se pueden ir extrayendo conclusiones, obviamente no para su explotación final. Detección de clientes de alto valor. Muchas veces tenemos ahí en nuestra base de datos clientes que a priori no interactúan de la manera que se espera, aunque a priori deberían tener un comportamiento similar a otros. Aquí lo que se hizo fue intentar segmentarlos de una manera nueva también con fuentes externas, aparte de interpretando de otra manera los datos que ya tenía disponibles, el dato, el banco, cruzando también todo lo que tiene que ver con el CRM, su ERP y la operativa en caja, y otra serie de fuentes para entender bien todos los patrones de comportamiento de sus usuarios, ver cómo enriquecíamos esas fuentes con otras fuentes de datos externas que nos permitían ver otros patrones que podían ser interesantes, y en base a eso identificar aquellos que estaban fuera de lo que se estaba esperando, porque esta gente no me está trabajando de la misma manera que estos cuando están en el mismo clúster, en el mismo grupo, porque tienen las mismas características. Pues ahí seguramente yo tenga que actuar. Aquí la visualización, sí que veis una visualización última, que es un mapa de calor que en función de una serie de filtros te permitía accionar un poco las zonas en las que había que poner más foco o dejar de ponerlo. Más orientado a industria y lo que os decía, también al final a cadenas de cualquier tipo de manufacturing o cualquier otro tipo de empresa que sea fabricante. Gestión de stocks en tiempo real. El tiempo de real da siempre mucho miedo, pero bueno, podemos pensar siempre en un cada vez más cerca al real time para poder ir mejorando nuestra operativa. Aquí muchas veces empezamos con proyectos más complejos porque pasan por la sensorización de ciertas cosas, pues de la maquinaria, del propio producto, pues a lo mejor tengo que añadir una etiqueta refide o tengo que sensorizar un palé o un camión donde tengo que añadir un tracker. Aquí sí que es verdad que muchas veces vamos a tener que pensar en que tengo que añadir algún otro componente tecnológico más allá de la propia plataforma o el despliegue del modelo analítico. Aquí al final lo que se hizo fue esta sensorización de productos y mercancías y parte de la cadena logística para ir registrando todos estos eventos y en base a ello pues irlos presentándolos en un sistema de visualización avanzada e ir identificando una serie de alertas que era importante que estos interlocutores tuvieran en mente para poder ir actuando en base a ello. El siguiente paso sería el empezar a hacer analítica con ellos, pero ya solo la visualización es algo completamente diferente y en este caso todo el proceso de sensorización previo que muchas veces es más barato de lo que se imagina, que hablamos de IoT y parece que la conectividad es un mundo, pero que muchas veces es más sencillo, una etiqueta refide es algo que no es tan barato aunque luego tenga que hacer una compra de estructura de arcos y demás, pero que es una vía que también podemos empezar a explorar. Este es el ejemplo de la visualización. Y por último os traigo también esta parte de mantenimiento predictivo de maquinaria que está un poco relacionado con el anterior porque aquí también se tuvo que hacer primero este ejercicio previo de sensorización, en este caso era de una fábrica, una serie de componentes que eran especialmente críticos y que tenían distribuidos en varias centrales por una ciudad, para que fuera más sencillo el recoger todos esos eventos y después lanzar un modelo analítico de inteligencia artificial que nos permitiera extraer conclusiones para intentar anticiparnos a esas posibles incidencias que van a surgir y que eran muy comprometedoras con la actividad de la propia compañía. Y luego, pues bueno, obviamente siempre acompañando de, vale, pues toda esta data la va a tener que operar una persona de mantenimiento, la va a tener que operar alguien concreto que va a tener que tomar algún tipo de acción específica. No se tiene que quedar solo en que el modelo es súper bueno y tiene una fiabilidad de un 70%, fantástico. Y ahora esto cómo hago para que pase lo más rápido posible a las personas que tienen que ponerse las pilas y hacer que esto llegue a ocurrir, esta incidencia, ¿no? Tenemos que pensar siempre en cómo lo exploto. Y con esto hemos llegado al final. Un montón de ideas sobre cómo empezar a explorar la inteligencia artificial con casos de uso reales que ya están poniéndose en marcha en otras compañías de todo tipo y de todo tipo de medidas y de tamaños y la reflexión un poco sobre el proceso para ponerlo en marcha para que, pues, tengamos todo listo para realmente acometer este tipo de proyectos porque son puntos críticos que ya de por sí solo con este análisis nos va a servir en nuestro día a día y en nuestra operativa diaria, ¿no? Así que identificar bien estas necesidades de negocio, preguntas que tenemos que resolver, empezar a ver cómo tenemos que priorizarlas, cuáles son nuestras fuentes de datos, dónde están y cuál es su estado y empezar también a trabajar en este cambio cultural y de paradigma e incorporar a todo el talento dentro de este proceso para que estemos todos en la misma página y podamos llevarlo esto a término porque al final el camino del Big Data y de la inteligencia artificial empieza a estar trazado pero depende de ti, de vosotros, cómo hacerlo realidad en vuestro negocio. Y con esto doy paso a Manuela porque creo que nos quedan unos minutillos para poder responder alguna pregunta. Así es, Almuela, muchas gracias por tu presentación. Tenemos muchas preguntas, sé que vamos a tener que elegir apenas unas de ellas pero les recuerdo también y ver la grabación de la sesión anterior donde ya se dio respuesta a muchas de las preguntas que están haciendo en este momento. Así que, bueno, vamos con algunas de las que nos compartieron el día de hoy. Nos han preguntado mucho por los chatbots que fue un tema que tú mencionaste al principio y es más que todo ¿qué se debe tener en cuenta para empezar a considerar el uso del chatbot en el negocio? ¿Qué tantos clientes debería tener para que sea óptimo el retorno a la inversión? A ver, aquí también habría que pensar realmente las capacidades que tiene nuestro equipo de atención al cliente y de gestión de todas estas incidencias o las necesidades que pueden ir surgiendo en la web o incluso cierto dato que estemos recogiendo a través del sistema de analítica porque tenemos muchos abandonos y a lo mejor la gente no llega a la información que está esperando. Habrá que hacer un balance de todos estos indicadores para realmente analizar si esto merece la pena ponerlo en marcha o no. Sí que es verdad que hay muchos sistemas que vienen ya preconfigurados y que nos van a ayudar a empezar a tantear esto cómo funciona y luego entender si tenemos que dar un salto más allá y empezar a customizarlo para nuestro negocio en concreto. Pero yo sí que haría un análisis previo de realmente no llevarnos por la moda que sí que es verdad que ahora se habla mucho de los chatbots sino ver efectivamente si esto tiene sentido por el número de quejas que tengo el número de incidencias porque mi equipo no de abasto y voy a eficientar mucho los procesos porque la gente abandona la web y no está llegando donde necesita que en este caso pues también a lo mejor hay que hacer un replantamiento de la propia web pero que el asistente puede ser relevante en este sentido. Y también la cosa de ciertos asistentes pues no van a tener la misma respuesta que un humano y sí que para tareas sencillas pueden ser muy eficaces si es vuestro caso pero también se puede generar cierto desencanto y es algo con lo que hay que saber jugar y balancear en función del tipo de usuario. Perfecto. Tienes toda la razón. No es utilizarlo solamente por moda. Tenemos una pregunta y es ¿cuánto tiempo puede tomar realizar un análisis de fuga de clientes de una pyme utilizando herramientas en la nube como Watson, Azure, entre otros? Y más o menos ¿qué tan alto podría ser el costo para una pyme? Pues los casos de fuga de clientes los casos de churn son de los más sencillos como me va a matar un data scientist como lo haga más sencillos predictivos de acometer porque en realidad normalmente se basan mucho en fuentes internas aquí depende también cómo esté la información de vuestros propios sistemas y a qué se dedique la empresa pues yo qué sé ver cómo está ese CRM y cuántos eventos tengo y lo rica que sea esa base de datos y el histórico porque tened en cuenta que los modelos predictivos al final predicen sobre todo el histórico que yo tengo detrás aprenden de lo que ha ocurrido si solo tengo un histórico de seis meses a lo mejor no tengo información suficiente como para lanzar un proyecto de este estilo pero a priori desarrollarlo ad hoc no es algo muy fatigoso una prueba de concepto a lo mejor en dos meses contando obviamente con el talento adecuado que quizá pase por recurrir en alguna empresa debería poder realizarse y seguramente los módulos estos que os decía que muchas veces las herramientas que vosotros ya tengáis contratados tienen módulos específicos de analítica para resolver preguntas concretas como puede ser la fuga probablemente tarde mucho menos lo que pasa es que será menos preciso y menos adaptada a la casuística vuestra concreto ahí también hay que balancear un poco cómo de específico es y qué respuesta tan precisa quiero o bien me voy a algo preconfigurado que pues a priori me puede salir más barato pero quizá luego si quiero llevar esto a incorporarlo a los sistemas de mi compañía pues no vaya a ser tan certero claro tienes toda la razón y ahí digamos un poco relacionado también con el tema de los tiempos de implementación y requisitos pero en cuanto a sistemas de gestión de inventarios aquí dices también de la sensorización de esos propios inventarios o sea más allá de un RP el cómo poder incorporar otra fuente de datos aquí nosotros trabajamos mucho con sensorizar un poco todo el proceso para que ese inventario sea lo más rico posible y esté lo más actualizado muchas veces trabajamos con pues bueno con etiquetas RPID y con la tecnología que todo ello lleva relacionado para que la data esté lo más fina y lo más actualizada posible que sepamos realmente el stock que tenemos disponible si va a haber una posible rotura o no pero primero tenemos que partir porque ese inventario sea fiable y luego poder incorporarle también la capa de analítica de visualización seguro y de analítica después para extraer conocimiento y aquí pues hay muchos proveedores en el mercado hay algunos con enfoque más global y que son más costosos y otros que probablemente tengan un poco más local y que quizá den un precio más competitivo pero al final el uso de las etiquetas RPID está muy difundido Gracias Almudena y te pregunto ¿qué herramientas recomiendas para crear dashboards? aquí hay también una flexibilidad enorme en el mercado pues desde y me voy a lanzar a algunos proveedores porque tampoco es que me paguen pero bueno que sí que son de los más conocidos pues tenemos un tablo o un Power BI que son licencias que para un uso de una pyme quizá no son licencias muy costosas porque ya la versión gratuita da mucha información que sí que es verdad que ya hay que considerar cierto gasto cuando ya nos vamos a algo más pro que ya requiere un almacenamiento en la nube y ya vamos a algo más sofisticado pero empezar por ejemplo con un tablo con un Power BI es bastante sencillo y muchas empresas pueden empezar por ahí ClickView hay muchos proveedores en el mercado Excelente y ya para cerrar ¿qué le recomendarías a las empresas para que ellas mismas puedan definir de pronto cuáles problemáticas o cuáles áreas dentro de su empresa son más importantes para automatizar como dar esta prioridad? aquí nosotros muchas veces cuando hacemos este ejercicio de priorización es hacer primero un listado de todas estas preguntas de negocio que necesitamos resolver pues lo que decíamos muchas de ellas son ejemplos de casos de uso que estamos viendo pues necesito conocer mejor a mis clientes o lo que más me preocupa a mí es que en la operativa hay algo que está fallando el entender todas esas necesidades ver cómo se podrían resolver a base de funcionalidades procesos casos de uso ver cómo matchean con una solución que yo ya pueda ir implementando en el negocio y que muchas veces pasa por la inteligencia artificial y otras veces por los procesos internos intentar eficientarlos o es un problema de almacenamiento de bases de datos y luego el priorizarlos en base a el impacto que van a tener en el negocio el retorno que yo voy a tener ahora mismo ya sea económico ya sea en facilitar la vida a mi gente o que gracias a esto voy a construir otro tipo de proyectos más importantes y su viabilidad técnica menos viable porque es más complejo más abajo más impacto en el negocio más arriba hago una matriz y voy viendo qué es lo que aparece posicionado más arriba a la derecha y en base a esas dos variables y cuántos departamentos o cuántas personas dentro de la compañía van a poder verse beneficiados empezar a priorizar pero primero pasa por identificar esas preguntas de negocio que necesito resolver y ver cómo se puede aproximar a esas soluciones lo difícil que es y cómo va a impactar en el negocio gracias Almudena tenemos bueno muchas empresas están interesadas en empezar este proceso también muchas están interesadas en poder encontrar servicios de consultoría que los puedan guiar de la mano para tener una asistencia técnica personalizada como saben en Conectaméricas tenemos todo tipo de empresas así que los podemos ayudar a encontrar esas empresas consultoras o a estas empresas que los pueden ayudar ya a implementar directamente estos sistemas en sus empresas así que nos pueden escribir a made in the Americas arroba conectamericas punto com les acabo de compartir este mismo correo para el chat para que nos escriban sobre esos requerimientos y necesidades que tienen en este momento de proveedores ya sean consultores o los proveedores ya de los servicios como tal de implementación que les menciono y nosotros podemos ayudarles a encontrar a estas empresas bueno sin más quiero agradecerles por supuesto a todos los que están conectados con nosotros a quienes se conectaron la semana pasada o que pudieron ver la grabación de estas sesiones estas sesiones quedan en la academia de Conectaméricas así que los invitamos a ir a conectamericas punto com para que puedan puedan ver ambas el día de hoy vamos a estar subiendo esta sesión con Almudena y bueno muchas gracias por supuesto Almudena por todo tu conocimiento y gracias a todo el equipo de telefónica que hizo de esta serie de inteligencia artificial para pymes posible esperamos poder tener series de diferentes áreas para ustedes próximamente y esperamos que se conecten en nuestro próximo webinar estén pendientes a nuestras redes para que vean todas las novedades que tenemos muchas gracias Manuela un placer esperamos volver a poder participar que estén muy bien chao chao gracias 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 Gracias.